¡Gracias! ¡Gracias! Me he probado y tu boca no está entiendo Me he jodido, me he dormido, me he acostumbrado ¡Gracias! 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 Me he suicido, que me he suicido ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, tu, me curas mal Hey tú, me sientas a plan No sé qué hacer con esto Solo sé, me puedo matar Solo sé, que me puedo matar Solo sé, 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 me puedo matar Está bien